¡Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal! En el vídeo de hoy lo que os traigo son los tips de comprar en las tiendas online que os dije hace unos cuantos vídeos y me dijisteis que sí que queríais que lo hiciese así que os los vengo a contar y también os voy a enseñar algunas cosas que me enviaron de Zaful que os dejo aquí su página web, el código de descuento que siempre me dan para vosotros y todos los links de las prendas os los dejaré también en la cajita de información Voy a empezar enseñándoos la ropa y después al final del vídeo voy a contar los tips porque son bastante interesantes y seguramente, bueno seguramente no lo sé, por si que lo sabéis pero os recomiendo que los veáis por si os interesa comprar en este tipo de tiendas para que vuestras compras sean mejores Bueno, esta vez principalmente lo que me pedí fueron vestidos y bañadores El primer vestido que os voy a enseñar es este de aquí que es blanco, es de lino con los botones por aquí en el centro y el lacito en el medio así como en el escote Es de este tipo de vestidos que están ahora súper de moda Cuando estás morena y tal me parece que, bueno yo es que ahora estoy bastante blanca pero cuando esté más morenita creo que me va a quedar mucho mejor y me encanta Es que es precioso Ya que os voy a decir de la calidad de Zaful, ya os lo dejé en el otro vídeo que es que es increíble El siguiente vestido es este de aquí, está un poco arrugado pero bueno Tiene un estampado bichí y tiene por aquí abajo unos volantitos, el escote es en uve y la parte de atrás también tiene escote en uve y tiene una cremallerita por aquí atrás para que os lo páis atar muy bien Hace un poco transparente pero en realidad, o sea yo pienso que con unas draguitas que no sean muy cantosas yo creo que no se nota Y me encanta, o sea es que a mí este color me flipa Tengo el mismo problema que os conté la otra vez con los vestidos de Zaful y es que el tirante me queda un poco grande entonces he tenido que hacer unos nuditos pero vamos, creo que eso me pasa con todos los vestidos Lo que sí que tiene es una cosita regulable para que os lo podáis poner a la altura que vosotras queráis y tal Pero bueno a mí me sigue quedando grande así que pues que le voy a hacer El siguiente vestido que os voy a enseñar ya os lo enseñé por Instagram y es este de aquí Es de margaritas, me parece precioso Todo, o sea queda genial los volantes de aquí delante Es de manga larga y es muy cortito Tiene también volantes por debajo Es como de estos vestidos que se llaman wrap dress En plan estos que son así que son como cruzados Y es súper cómodo y súper bonito la verdad Lo que más me gusta son los volantes que tiene aquí Y nada, todo me lo cogí en mi talla y todo me queda bien Vamos, que la talla es fiable, vaya Creo que en cada pedido hay como una prenda estrella Pues esta es la prenda estrella de este pedido Y ya finalmente para enseñaros el último vestido que se parece bastante al primero Es este de aquí Ups, esto, a base no Es este de aquí que es blanco también, es de lino Tiene los botones estos de madera que están desabrochados Pero bueno, ahora me lo habréis puesto Es de tirantes, aquí en este caso me quedan bien los tirantes Pero como veis los tengo como ajustados al máximo Y lo que más me gusta es la parte de abajo Que es así como étnica, tiene unos pomponcitos por aquí Es un poco como abierta esta parte de aquí Y me encanta también cuando estemos morenitas Esto nos va a quedar increíble Este también es como la segunda prenda estrella del pedido, vale Y ya lo que voy a hacer es pasar a enseñaros los bañadores Para que no se haga muy largo el vídeo Porque si no, creo que se va a hacer bastante largo El primero que me pedí fue este de aquí Es amarillo Es amarillo, pero amarillo, amarillo, eh O sea que yo me tengo que poner un poco morena para esto Tiene toda la espalda al aire, como veis Y tiene, todos los bañadores que me he pedido Tienen esponjitas Pero se les puede quitar, vale Todos tienen como la abertura esta para quitárselas Si no os gustan Y es de tiro bastante alto, como veis Y tiene estos volantitos que lo hacen O sea, testibilizan un montón la figura A mí me encanta Porque además es como que los bañadores de tiro muy muy alto No me terminan de convencer mucho Pero este al tener los volantitos Es como que lo tapo un poco más Y sí que me gusta El siguiente bañador que me pedí Fue este de aquí Que es blanco, totalmente blanco Es como una camiseta básica blanca Sinceramente no sé ni por qué me pedí este bañador Pero bueno Es este de aquí, es de palabra de honor Y este cuando estás morena también, wow Debe quedar increíble Como veis el tiro es súper súper alto Y bueno Eso es lo que me tira un poco para atrás Como os he dicho antes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Este tiene los tirantes O sea, venía con tirantes Para poder poneroslo Pero a mí me gusta más sin tirantes Y este no tiene almohadilla ni nada O sea, este es tal cual Pasamos con los bikinis Y los dos que os voy a enseñar son El primero es este de aquí Que me parece increíble Este ya lo había estado bicheando yo por la web Hacía bastante tiempo Y me encanta que tenga los volantitos aquí Es negro Aunque lo tenéis en mil colores La verdad Y la parte de arriba Es de palabra de honor Así Con los volantitos blancos Por arriba y por abajo Y sienta súper bien Ya finalmente Para terminar Os voy a enseñar el último bañador Que es este de aquí Tiene, wow La parte de arriba me parece increíble Solamente tiene un tirante Es de este estampado floral Como blanco, rojo y azul Y la parte de abajo Es de tiro alto O sea, no de tiro alto No De tiro alto no Creo que se dice de talle alto Es decir Que es como muy alta Entonces sube como hasta El ombligo más o menos Y queda bastante bien Es muy cómodo Pero es verdad Que me queda un pelín grande O sea, yo por ejemplo Si hubiese una talla menos Me habría cogido una talla menos De la braguita De la parte de arriba no Pero la braguita así Y este también tiene La parte de arriba tiene la almohadilla Y se le puede quitar Ahora voy a daros los consejos Para comprar en tiendas online Que los tengo aquí apuntados Así que vamos con el primero Yo lo primero que os recomiendo Es que veáis bastantes vídeos en Youtube Como ya seguramente sepáis Hay muchísimas chicas Que colaboran con este tipo de tiendas Pues en Youtube Por Instagram, etc Entonces yo os recomiendo Que veáis pues reviews De este tipo de prendas Para que así Podáis fijaros sobre todo En como tallan las cosas Porque es verdad Que hay en algunas tiendas Que tallan un poquitín más pequeñas Y otras que tallan perfectamente Y además También os lo recomiendo Porque si vosotros os metéis En esas páginas Vais a ver Muchísimos Muchísimos Pero cientos Y miles seguro que también De productos De ropa Entonces así Si veis vídeos en concreto Y os gusta algo en concreto Simplemente tenéis que ir al link Y lo buscáis Porque si no encontrarlo En la web Va a ser como muchísimo más difícil Porque es que Ofrecen muchísimos tipos De prendas ¿Vale? El segundo consejo Que os doy Es que miréis bien Que prendas Os compráis Y tal Y hay veces No sé si depende Del pedido mínimo O sea si hacéis un gasto mínimo Pero en muchas ocasiones El pedido os sale gratis Entonces Yo os recomiendo Que O sea el pedido express Os sale gratis Así que yo os recomiendo Que si esta opción Os sale gratuita Cogedla Porque tarda una semana En llegaros A vuestra casa O sea Es como si lo pidieseis De Zara Que Zara tarda Entre 3-4 días Otra cosa muy importante También es medirse Es muy importante Saber Pues cuando medís De hombros O sea Para compraros la ropa Me refiero Mediros los hombros El pecho La cintura Las caderas Y tal Porque Siempre vais a tener Una tabla En la que os digan Que talla se corresponde Con cada medida Y también Seguramente Creo que os dicen también Cuál es la talla Que lleva la modelo Y cuáles son sus medidas Y tal Pues para que más o menos Os podáis orientar bien vosotros En cuanto al tipo de tejido Yo me fijo muchísimo En las fotos Podéis ampliarlas Hay como una especie De cuadradito Que os deja ampliarlo Y ver más o menos Qué tipo de tejido es Yo por ejemplo Las prendas que son A lo mejor 90% poliéster Yo esas No suelo coger malas Porque suele ser Una tela bastante mala Entonces Intento que sea más Combinada Con un poco más De algodón Para que se vea Pues una prenda Más fluida Y que no se vea De mala calidad Otra cosa muy importante Es que veáis Los comentarios Que deja la gente Porque hay mucha gente Que deja fotos Y comentarios Estos comentarios Seguramente Os ayuden un montón A orientaros Más o menos Si realmente Os gusta la prenda Si no os gusta Si os va a quedar bien Si talla bien Esa prenda Si talla un poco más grande Si talla un poco más pequeña O si por ejemplo Una cosa que a mí me ha pasado Un montón Y que me preocupa Un montón Es que la ropa Se transparente Entonces Muchísimas chicas Siempre que compran En este tipo de tiendas Siempre ponen Se transparenta No se transparenta Etcétera Entonces Os lo recomiendo Además Una cosa muy importante Es que si vosotros ponéis Comentarios Y fotos Cuando os ha llegado la ropa Os dan puntos Que podéis cancelarlos Para la próxima compra Y os hacen un descuentillo O sea que viene bastante bien Podéis acumularlos O podéis como gastarlos En la próxima compra Y ya Lo último que os quiero decir Es que Yo compraría Un determinado tipo de cosas En cada tienda ¿Vale? Por ejemplo En Zaful Yo os recomiendo Que compréis De todo Solo he comprado Ropa de verano Pero Es como que todo me ha quedado bien Los vestidos Los bañadores Las faldas Las chaquetas Todo me ha ido bien Entonces yo Zaful Creo que es una de las que tiene Mejor calidad Y es la que Más os recomiendo En cuanto a Gamis y Rose Que colaboré con ellas Hace bastante tiempo Rose Gal Por ejemplo Ofrecía también Muchos bikinis Que venían de Zaful Porque yo pienso Que hay algunas tiendas chinas Que como que Comparten ropa ¿Vale? Es decir Que en la misma página web Hay ropa De otras tiendas chinas Entonces En Rose Gal Yo lo que os recomiendo Es que compréis Bañadores Porque yo recuerdo Que la vez que me llegaron Los bañadores Me quedaban bastante bien Luego chaquetas también Jersey Y por último En Gamis Yo lo único que he probado Han sido jersey Y me quedaron todos Bastante bien De hecho Hay uno que es rojo Que me enamora Que me lo pedí en Gamis Y es uno de mis jerseys favoritos Así que Os lo recomiendo Mucho también Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayan gustado Las cosas que os he enseñado Os recuerdo que os dejo Un código de descuento En la cajita de información Con todos los links También los links A mis redes sociales Y Que espero que os haya gustado Si tenéis algún tipo De sugerencia De vídeos y tal Sabéis que me lo podéis dejar También en comentarios Y que nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!